Bueno, empecé a grabar aquí, dice Waze que aquí adelante hay un vehículo incendiado y efectivamente... Ay Dios mío, padre, ¿qué será? Ahí van los bomberos, miren. Ahí vienen los bomberos, los incendiados. Efectivamente, parece que sí, parece que sí. Dice Waze, este traficito aquí, y en los pacientes aquí, que hay un vehículo incendiado, según Waze. Aparentemente que sí. Porque veo que va ahí la ambulancia y el camión de bomberos. Efectivamente, Waze tiene razón. Pero lo que me extraña es que no veo ninguna clase de bomberos. Es que ahora mismo la 85 Norte. Casi llegando a Charlotte. Casi llegando a Charlotte. A punto de tener la 485. A ver qué es lo que. Sí, llegamos. Bueno, aquí estamos tratando de irnos hacia el carril de la izquierda. Ahora, no me deja entrar a tu compañero. Fue de la mano, el... Hay que ser solidario. Entra, entra, entra. Entonces, estamos tratando de correr el carril de la izquierda aquí. Entra, entra. Pero yo no veo uno por parte. Ahí sí. Vamos. Bueno, aquí estoy viendo que hay un camión bajado ahí. ¿Cuánto lo voy a caer a la derecha? No sé por qué. No veo. No veo que sea bien cerca. No veo que sea bien cerca. Aunque hay un problema aquí. Y... Aquí no veo. No veo que parte. No veo que tengo que meter la problema. Ahora, muchas veces también los bomberos vienen si tienen que abrir un vehículo. Tienen que romper un vehículo para sacarla a personas. Los motores llegan también. Si, 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 si No, esto está super alto Está super alto porque Está pesado porque Está pesado Bueno, ya río, no sé por qué No se puede romper ahí Vamos a poner a su portatura Ahí no se puede romper Ahí no me va a hacer Ay, no está, no hay que ir Aquí no No hay una cosa No sé si, aquí hay un pequeño incendio No sé Está en el carro No, no va a dejar grabar los camiones definitivamente si había un camioncitos que lo apreciaron bien la cámara los camioncitos que usted renta un contenedor quiere botar mucha basura de su casa se están reconstruyendo, cambiando baños el camioncito viene y se lo lleva buscamos y todo eso, lo correntino busqué buscamos un camioncitos que no tiene pie como este y eso es como lo de las manos le he dicho como este parqueado AMS con anterioridad no entendí esa parte y luego que tienen a alguien en la acera ahí, ramas en el brazo asistiendolo médicamente ahora que yo, como lo dije con anterioridad a ver si puede poner la cuenta de 25 ya está la cuenta de 25 y no va a correr no puede estar viendo que nada, esas son las cosas que pasan en el camino yo pensé que Waze se había equivocado porque, bueno no Waze Waze no tiene culpa de eso de lo que usuarios como yo reportan porque eso es uno mismo que lo reporta pensé que ese usuario que había reportado que era un incendio un vehículo incendiado pensé que se había equivocado era porque no veía humo y realmente no se veía humo con anterioridad porque con distancia, antes de llegar al lugar no se veía humo perdón no se veía humo porque ya lo habían prácticamente apagado se le veía que yo no veía humo como a distancia porque estamos viendo la 4.85 miren esa salida que hay que vieron el letrero ahí que viene que lanzó la salida del aeropuerto de Charlotte aeropuerto internacional de Charlotte esta es la salida aquí con lo derecho bueno miren que compañero me está dando un chance aquí a la izquierda a ver si compañero compañero me encanta manejando no porque es un camión que me dio el mal que me dio el mal entonces vamos a la 4.85 nada ustedes saben como siempre me despido tienen cuidado de la calle a ver lo que pasó aquí cuidadito por ahí con calma gracias y paz paz y gracia paz y 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